Y aquellos que se interesen, ponenle, ven la nota y se interesan. ¿Cómo se comunican con ustedes, con ASOMI? Bueno, estamos funcionando gracias al contador Nadal que nos abrió la puerta de Yaleda, acá como le decimos nosotros. No, 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 el contador Nadal, no, 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 que chiquitito, el contador Nadal, no logramos, nosotros no lo mencionamos porque él juega, él hace la guita con el tenis. Ah, no sabía yo. Ahora es el primero, viste, está primero en el ranking y hace la guita con el tenis. Claro, no, 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 sabíamos, nosotros hablábamos de ASOMI, no, no, no. Él nos abrió las puertas de Yaleda porque vio que esto fue creciendo de forma seria, con ganas de laburar, con ganas de dejar de ser este famoso dormitorio de la zona oeste, empezar a trabajar acá, poner nuestros talleres y, bueno, estamos acá, los días miércoles de 14 a 16 y los días jueves de 10 a 12. Estamos acá funcionando en Sufriategui 657.